Hola, hola amiguita hermosa, ¿cómo están? El día de hoy espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal. Soy Géneres. Bueno, pues el día de hoy les comparto estas bellezas de vestidos que se van a quedar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque así me quedé yo con la boca abierta. Bueno, pues mientras vemos estas bellezas de vestidos, les he de decir que estoy desayunando. ¿Por qué? Porque es temprano, pero pues a la hora que ustedes vean ese video, espero que estén haciendo pues algo, ya sea comiendo, cenando, desayunando, almorzando, lo que ustedes quieran. Bueno, pues el día de hoy yo estoy desayunando unos ricos, dos huevitos. Me hice dos huevitos estrellados con su yemita media cruza para comer mucha tortilla, ¿no es cierto? Nada más me como dos huevitos así. Tengo un chilito rosita que huele delicioso este chile. Y me calenté tres tortillitas y un cafecito caliente. Con eso más que suficiente para activar mi mañana. Bueno, yo con eso. No es que tenga este... No es que tenga para comprar mucho, ¿verdad? Pero está bien. Padre mío, este chile está bien enojado. Pensándolo bien, es mala idea combinar café caliente con chile porque quema el triple. ¿Vean qué bonito es este vestido? Mmm, mmm, mmm. Ese vestido igual está padrísimo. ¡Ah, mi chile! Estos vestidos son súper casuales, bonitos. Estos vestidos son muy bonitos, preciosos. Vean, para nuestro día a día. ¡Ah, se lo dije que es mala combinación! Chile con café caliente. ¡Ah! Me encanta ser masoquista porque en la mañana a veces así. Es que mi esposo sembró una mata de chile. De chile rosita. No sé, el que lo conozca el chile rosita es uno arrepolladito. Este... Es como una rosita, es arrepolladito. Pero tiene un aroma tan bonito. Y lo que tiene este chile es que no... No quema, no pica así exagerado, va. Como que de su picor, al ratito ya se te pasa. Como que no es como el chile habanero que te quema y te hace llorar y todo eso. No, este chile es súper suave, súper manejable prácticamente que lo puedes comer y tiene un aroma tan bonito. No, este chile es un aroma tan bonito. Yo trato de no comerme la semilla porque si me como la semilla, pues arde. Pica más. Vean qué preciosidad tiene este... Estas blusas, esta paja. Tiene unas blusas tan bonitas, de verdad que yo me quedo guau. Esa está preciosísima. Bien casual. Hum. miren ese modelo de blusa en color moradito el diseño que tiene está padrísimo muy muy bonita esta también está bonita esta es divina divina ya me huele el chila mmm yo en cada comida me como un chile de este de rosita la matita que sembró mi aposo tiene como más de 20 chile es una sola matita que tiene más de 20 chile muy bonito precioso todos los diseños de blusitas también aquí pueden encontrar vean tanto vestido como blusas en esa en esta página pueden encontrar todo vean aquí 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 todo esto pues bueno mi gente hermosa yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias que dios me las bendiga y nos escuchamos en la próxima y nos escuchamos en la próxima y nos escuchamos en la próxima